Música Señores, esto está fuerte, ya nosotros no podemos estar pensando en cosas que hospitales, que cosas por el estilo. Señores, a donde ustedes pueden estar mirando, que están decapitando a nuestra gente, a nuestras mujeres, violando a nuestras niñas y todo lo que está pasando en nuestro país. Ya nosotros no estamos para fallar, donde realmente hay muchos más haitianos que dominicanos. Y a la hora que nosotros digamos que vamos a armar un motín, hay lugares donde los haitianos sobrepasan en mucho el número de los dominicanos. A la hora entonces que pase lo que tenga que pasar, ¿cuánto vida ustedes creen de dominicanos que va a haber en juego? Y yo te voy a hacer una pregunta, ¿tú te crees que cuando Duarte, Sánchez y Mella, se metieron a defender la patria, ¿tú te crees que ellos pensaron eso? No, ellos eran mucho más que ellos, ellos nada más eran treinadores. ¡El problema es eso que sí que no pudo! ¡Que viva la mujer valiente de mi país! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Bueno mi gente discúlpenme que no he estado subiendo videos constantemente últimamente, como ustedes pueden escuchar estoy malo de la garganta, estoy malo de la gripe casi no puedo ni hablar y verdaderamente se me hace difícil hacer la noticia pero a continuación le voy a dejar un debate espero que ustedes compartan la información y me dejen saber su humilde opinión acerca del tema de los nacionales haitianos en este país, situación que ya tiene cansado al pueblo dominicano y exigen que el presidente de la República Dominicana tome carta en el asunto y solucione esta problemática que tanto le afecta al país dominicano no, eso es lo que pasa se lo está llevando el diablo y quiere que no lleve el diablo a todos, yo tengo empresa y estoy de acuerdo con lo que la señora dice y si tenemos que desestabilizar esta vaina vamos a desestabilizarla porque veo que la única salida todos los días nos están matando un dominicano David tú sabes que es lo que se debe de hacer si se va a ejecutar eso a lo primerito que hay que agarrarlo y decirle a las que son cinco si no ceden es a los empresarios tutumpote que son los que también se creen exactamente eso es lo primerito que hay que mandarle una notificación para que se abstengan las consecuencias si no quiere aceptar ese día de desobediencia oigan bien es un solo día que se le pide y con ese solo día está deshabitalizado el país oiga porque usted cree que el este porque usted cree que el este es un bastión de ilegales haitianos es porque lo están explotando ese sector turístico que es de una familia aquí muy potentada que son también coño y no corrupto porque aquí hay tres, cuatro familias que se han adueñado de este país también y son unos malditos porque se le ha permitido y se le han tapado toda la violación y usted lo ve y usted lo ve que quiere que le hablen le hablen de honorable y que nosotros la riqueza que tienen la tienen porque han etafado a este país dinero ilícito de narcotráfico y lo tienen tapado por eso es que apoyan a los gobiernos para que no le etapen toda esa basura que tienen metida entre los baules de su casa claro que sí ahí llegó la hora que toditos vamos a tener que rendir cuenta taludo quisiera la palabra un momento por favor adelante dale primera vez que entró al grupo es primera vez estaba en un en un live donde habían ahí estaba hecho por unos haitianos y veían muchos haitianos hablando diciendo y no le permitían prácticamente la entrada dominicano sino como quedó dos dominicanos ven como seis o ocho haitianos y en el centro un boricua también ahí comenzó a decir improperio y muchos tipos de cosas yo realmente yo entiendo que si las cosas se han salido como de control un poco ya se ha extralimitado lo que es ya realmente lo que es que un país haya inmigrantes y lo que ya se ve aquí en República Dominicana realmente entonces sí yo entiendo que hay que buscar la forma hay que buscar la manera de que el gobierno entienda de que la uno entienda y de que el mismo pueblo dominicano pueda despertar y entender que si hay que poner un límite si hay que hacerle entender a Haití que República Dominicana no tiene por qué asumir su irresponsabilidad porque la irresponsabilidad de Haití de no tener educación hábil para sus nacionales de no tener medicina de no tener hospitales para su parturienta República Dominicana no tiene que cargar con ella con eso yo estoy absolutamente clara y eso no no se puede perder uno ahí en eso claro ahora a la hora de nosotros hablar realmente de nosotros crear un día de paro de provocar que realmente algo acontezca tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente hay lugares aquí en República Dominicana donde realmente hay mucho más haitianos que dominicanos ¿verdad? y a la hora que nosotros digamos que vamos vamos a armar un motín vamos al motín hay lugares donde los haitianos sobrepasan en mucho el número de los dominicanos entonces tenemos que tener en cuenta que independientemente de que los dominicanos digamos sí que peleamos que esto que lo otro o sea el haitiano es mucho más sangriento mucho más agresivo y mucho más agrio a la hora de entrar a lo que es problema y entonces perdón 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 de ser así ¿qué tú no aconsejas mi niña? una pregunta ¿qué tú no aconsejas a nosotros si hay mucho más haitiano y más sangriento ¿qué tú no aconsejas como dominicana que tú eres? nos acorralemos un rincón a esperar que termine no la pregunta que ella tiene es que tú me vas a contestar dime ¿qué tú quieres que nosotros haguemos? cuando son más haitianos o lo que sea ¿qué podemos hacer nosotros los dominicanos? como dominicanos que somos y estamos defendiendo nuestra patria dan un consejito de qué se puede hacer por eso yo no le puedo dar un consejo porque un consejo en sí en que ustedes pueden hacer no dejar de hacer pero lo que yo estoy diciendo de ustedes es que si se si se alma ¿verdad que sí? ustedes tienen que saber en consecuencia que se está diciendo anota bien si han matado han matado 50 han matado 100 dominicanos en su propio terreno dominicano ¿verdad? ajá a la hora entonces que pase lo que tenga que pasar ¿cuánto vida ustedes creen de dominicanos que va a haber en juego y en que yo te voy a hacer una pregunta ¿tú te crees que cuando Duarte, Sánchez y Mella ¿tú te crees que cuando Duarte, Sánchez y Mella se metieron a defender la patria ¿tú te crees que ellos pensaron eso? oye eran mucho más que ellos ellos nada más eran tres marisol aguántate aguántate escúchenme por favor escúchenme el que está en esto tiene que tener las agallas y las bolas de un elefante porque no he visto un país en donde se hayan logrado los objetivos patrióticos con pañito y algodón ha sido bajo sangre ha sido bajo lucha ha sido bajo esfuerzo ya estamos cansados de esfuerzo ya estamos cansados de paño tibio mi señora dígamele usted para yo no referirme a ella directamente porque una dama Dios dígamele Dios patria dígamele usted que en el 65 los norteamericanos vinieron a este país a tratarnos de invadir que es una de las potencias o la potencia más poderosa del mundo y lo sacamos de aquí a palo y sea quien sea lo vamos a volver a los 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 estadounidenses no estaban establecidos aquí entonces el problema el problema real que hay aquí que yo quiero que aquí los haitianos no están establecidos aquí los haitianos no están establecidos ni nunca que vivan las mujeres valientes de mi país el que no quiera enfrentar eso escuchen los hombres déjenme déjenme el que no quiera enfrentar las consecuencias de las exigencias que está haciendo un país porque está totalmente invadido suyugado árbol que se nos quite todo entonces lo que tienen que hacer es todos los que están sin documento irse a su país en paz y tranquilo y nosotros dejamos que se vayan bien tranquilos pero cuando nosotros estamos siendo diario mutilado violado los trabajos usurpados en donde quiera que no hay porque no tenemos confianza en los médicos porque ya los hospitales están llenos de médicos haitianos que si nos quieren matar por ahí no empiezan por ahí y ya comenzaron con el agua y tú estás pidiendo que seamos benevolentes no yo no pedí que fueran benevolentes en ningún momento he dicho eso es que estamos oye por estar pensando y por estar organizando no es que hemos llegado aquí mamá entiendes no 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 exactamente por no poner temprano el límite que todo sacrificio hay sangre que coger claro está que sí que corra que corra que corra esa bandera esa bandera esa bandera para estar con costa esa es la estrategia de ellos de decir que son muchos y que esto es que los primiteles es el terror psicológico y dominicano mentira del diablo así que yo lo quiero en grupo yo soy marisol un dominicano puede cinco haitianos muertos es risa nosotros no tenemos que tenerle miedo ellos son los que están en el territorio de nosotros no nosotros déjenme decirles responderle una cosa a ella que ella está usando a Dios ahora mismo déjenme responderle a nivel de Dios a ella yo estoy en mi territorio yo soy dominicano oye escucha lo que te voy a decir escúchame escúchame que tú cogiste a Dios en tu boca déjame responderte tú sabes lo que dice la Biblia sean manso y humilde de corazón pero no permitan que las aves le aniden en la cabeza ustedes nos anidaron en la cabeza y sabe lo que hicimos con el maldito líder le prendimos fuego le prendimos fuego en la Biblia tú eres cristiana tú no eres cristiana tú no eres cristiana falsa cristiana lo que tú eres tú no eres ninguna cristiana de nada solo cristiana dominicano todos los cristianos dominicanos que digan si en la Biblia no dicen eso escuchen pero escuchen lo que dice uno ahí abajo escuchen lo que dice uno ahí abajo escuchen escucha lo que dice uno ahí abajo oigan de que algún día Haití se va a volver a levantar y como porque ustedes lo que quieren en nuestra nación no levantar a Haití ni va a levantar en África se va a levantar donde tiene que levantarse en África de la Biblia eso y ahora madre mía la parte de la Biblia también pero un segundo no hay en la hora de ninguna parte a la Biblia lo que pasa que ustedes son de Haitiana tú eres maitiana que cualquier haitiano miramos segundo miramos segundo cuando amigas a lo que no molesta nos molesta que ustedes los haitianos son tan descarados de diversos escuchen mejor escuchen lo voy a bajar pero usted los haitianos son tan descarados a ustedes no les gusta decir que son haitianos se avergüenza decir que son haitianos ¿sabe por qué? porque ustedes saben que convirtieron su país en una letrina lo haitiano en un basurero y sube aquí a tratar de influir en miedo el dominicano maldita basura como nosotros oíste los haitianos sube a un like sube a un like y se te va a respetar pero oye oye una persona señores no se le puede respetar yo era una basura igual que todos los haitianos señores son animales son animales con papel y sin papel le van muerto oye fíjense algo una persona que niegue su propio país su propia nación su propio estado es una lacra porque miren el dominicano puede ir a la luna y le preguntan ustedes de donde dominicano y lo dice con orgullo aunque se lo esté llevando el diablo pero dice que dominicano lo haitiano no quieren ser haitiano por eso es que hacen todo lo que hacen esa muchacha haitiana donde quiera que se mete ya haitiana pero que ya no puede hablar de Jesucristo porque si fuera así porque la mujer está peleando con asma para defender su patria lo que la mujer dijo de la biblia está peleando con asma para defender su patria ella no puede hablar de eso de que no es Dios que se yo que lo que la mujer dice de la biblia que dice que la biblia es verdad la biblia dice eso pero tú no oye que ella dice que eso no es la biblia porque ellos quieren hasta la biblia yo estudié en una iglesia en un colegio evangélico cuando estuve allí de niña en el país la biblia dice sean mansos y humildes de corazón pero no permitan que las aves les aniden en la cabeza eso es verdad y le prendimos fuego al maldito nido la biblia dice eso porque yo fui cristiano tú sabes no recuerdo en qué capítulo ni en qué versículo porque yo fui cristiana cristiano y eso hace muchos años pero si dice eso es verdad nos anidaron en la cabeza los haitianos un permisito carlos pero que los haitianos a los haitianos háblale un haitiano de la biblia vayan allá y hablen de la biblia a los haitianos que hablan del diablo que es con el diablo que ellos practican y ellos son enemigos del diablo ni nadie si tú eres cristiana cristiana satánica es de la patria y no me tengan yo les solto como ellos yo les solto a ellos mismos a nadie que quieras evangélico ahora mismo esto es una guerra que hay que ganarla denme un permisito por favor me dan un permisito oye yo les solto a ellos mismos si fuera así entonces los que están en la biblia nunca se habían ido a pelear a la guerra cuando Dios les dijo ve mata a los niños en tal sitio que lo que es dominicano siempre está con una con una gritadera y una tembladera que se les dice a las cosas claro oye yo les solto hola buenas si mira lo que pasa es que a ella como no le conviene darle la razón a los que tienen la razón tú me entiendes porque ellos son así ellos ni son haitianos ellos ni ni saben de historia ellos ni ni nosotros somos de ahí autóctonos no 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 ellos no saben de nada ellos lo que saben es que quieren lo ajeno y punto tú me entiendes entonces el problema es que no nos da la gana coño es que ya no tienen jarto es que ya no es a nosotros es que ya es con los niños es que ya es con la parturienta dominicana es que ya es con la patria es que ya es con el es con todo es que ya no tienen cansado 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 entonces ustedes no han cogido por la buena lo mismo gobierno capitalista de mierda todo eso que pone en la onu y su puta madre porque a vinader yo no sé qué diablo hace ese maldito presidente de mierda ahí vale porque maldita es razón abrió la frontera otra vez esas fronteras tienen que estar cerradas y tú esa gente para afuera él no lo estaba sacando porque se paró ay porque empezó a dar dinero para que voten por él o lo que sea porque a mí mira yo fui a renovar aquí al consulado a sacar unos documentos y sabe lo primero que me dijeron ay tú estás en el padrón ay mire yo le dije mira yo no sé porque yo no me he votado una sola vez en mi vida allí que estaba allí en el país una sola vez en mi vida voté y no volví a votar más porque cuando cuando voté fue por el maldito leonel y como vi que era un falso dije mira político de mierda no creo más porque leonel hizo eso nos llenó la cabeza de pajarito hablando mierda y después que hizo cagarse en la patria vale yo dije no voy a votar cuando venga una gente de verdad decente que silba entonces ya voto y como no he visto ninguno más después de ahí pues no he votado pues en el consulado dominicano aquí queriendo que yo fuera a votar digo yo pero tú te crees que yo voy a ir a votar digo yo y a qué qué hace qué hace el gobierno tuyo en el país no que no sé qué oye en España sí bueno pues mira a los dominicanos tú conoces que tú sepas que estás durmiendo que estás en un letargo y algunos españoles que tú puedas decirle la verdad porque señores el mundo lo está viendo como recitante esta gente mira como esa chica ya misma niega su nacionalidad así con ese descaro porque vienen aquí estoy aquí aprenden español y después usurpan nuestra nacionalidad usurpan ella tiene un apellido un apellido latino dominicano o sea porque falsifican los documentos exactamente que a mí me querían robar la documentación yo lo dije antes cuando me presenté en el grupo lo recuerdan va en serio me querían robar la identidad dominicana aquí hay un español que si ustedes le permiten la palabra él puede dar su opinión adelante 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 ven tiene vergüenza que hable que hable que hable amable cariñosa tiene vergüenza ven habla ven tiene vergüenza bueno no es asistente pues bien ayudanos con esa parte tratar de concientizar algunos extranjeros por allá y dominicanos también que están en otra cosa que están durmiendo adelante santo negro micrófono tanto micrófono si está por ahí santo parece que está merendando vamos a darle la oportunidad a otro adelante buenas tardes para todos buenas yo soy dominicana hasta la tambora pero vivo en carolina del norte señores miren la diferencia es que usen un poquito Margarita tú le preguntas a estos haitianos impostores que se hacen pasar por dominicano tú le preguntas ¿de dónde eres? le dicen ¿llevan ahí? le digo no, no, no no es donde vive ¿de dónde eres? ah, eh eh haitiano mira como ya dijo dominical hasta la tambora hasta la tambora soy de Jaina ahí es cuando usted conoce verdaderamente dominicano pero soy de Jaina señores si no quieren inscribir los niños en las escuelas fuego coño a todas esas escuelas quemenla todita y ahora lo último el presidente ha puesto un avión los haitices no se monten en esa vaina Arayet díganme la línea de Arayet se llama ahora le pusieron los haitices no, 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 no ustedes tienen que quemarle fuego a ese maldito presidente el diablo y a las escuelas si no quieren inscribir los niños también fuego ya no hay nada que hacer eso es lo que hay que hacer para ver qué se puede sacar eso es así ¿vive aquí Santo Domingo? yo vivo en Charlo ojalá yo estar allá ojalá trata de todo el dominicano que esté a tu alrededor y algunos extranjeros de otros países trata de concientizar los problemas que estamos pasando aquí que está yendo muy mal con esta gente muy mal claro que sí claro sí, sí, sí yo a veces hasta lloro de verdad porque mira yo me siento tan triste todos estamos tristes estamos perdiendo nuestra patria con estos criminales asesinos violadores desgrupadores de nacionalidad hola ahorita todo el que demanque me metí tú sabes porque voy en el Búa señores esto está fuerte ya nosotros no podemos estar pensando en cosas que hospitales que cosas por el estilo señores a donde ustedes pueden estar mirando que están decapitando a nuestra gente a nuestras mujeres violando a nuestras niñas y todo lo que está pasando en nuestro país ya nosotros no estamos para estar llamando a los alumnos por los que se están violando esto está para defenderse con uñas y dientes eso hay que tomar el cárter en el asunto pero ya ya no puede ser que muerte aquí muerte allá uno nada más se agarra que no podemos hacer nada que esto que el gobierno no es el gobierno olvidémonos del gobierno cuando nos tiremos a la calle que nos nacemos a la calle esto no va a ser pacífico porque ellos no andan pacíficos con nosotros esto está fuerte se ya mataron a los trompetos plaza ahí en santiago lo que le hicieron a esa muchacha están sucediendo muertes por todos los lados es para que dominicanos abra los ojos y pueda entender que ya la violencia está fuerte en ellos no en nosotros pero nosotros también no se dejen engañando todos los que suben en los lados con carita de yo no fui y haciéndose los nubles inocentes porque cuando ellos están violando y están matando y están haciendo lo que les haga con nosotros ellos no tienen esa inocencia y esa víctima de cara que ellos ponen así que tengamos que abrir los ojos juegan no de que tranquilamente y pacíficamente para que el Estado se levante y entienda que dominicano está hablando cosas serias que no estamos jugando con esta situación y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.